Según Margarita Vicioso, mejor conocida como Grecia, durante las alrededor de 15 horas que la menor permaneció en la vivienda, tuvo cama, comida, que ella misma salió a comprar a la calle y hasta vio televisión junto a la señora. Que fue secuestrada, que fue violada, que fue de todo. Y el que está secuestrado sale a la calle. Y él salió a la calle a comprar comida y comió por ahí. Yo le dije a él, ¿y para qué tú vienes con esos ganchos para acá, para donde mí? Una mujer que no puedo ni caminar. La dejó ahí y se fue a trabajar. Ella duró varios días perdida. Vino como la noche y al otro día vino la policía y se la llevó. Catalogó como un abuso que su hijo haya sido sometido a la justicia, tras considerarlo como un buen hijo y su mano derecha sinónimo de decencia. Si ese es el que me tiende la mano a mí a medianoche, cuando estoy desesperada con ese dolor en la pierna. Y me hace falta como quiera, ese me cocina y me trae comida de la calle. Imagínate, mira mi condición, así es un cocote que creo que voy a ir, creo, porque yo no puedo ni caminar. Las buenas referencias de la madre fueron corroboradas por los vecinos entrevistados, quienes aseguran que en los más de 30 años que son vecinos de la familia, Fausto habría sido un hombre ejemplar. Un hombre muy serio, muy trabajador. Tengo 24 años conociéndolo y nunca, nunca escuché nada de él. ¿Cómo es posible que él iba a hacer eso? Si uno lo conoce hace mucho tiempo. Si uno lo conoce hace mucho, ¿cómo él va a hacer una cosa así? Al menos yo no creo. Y todo lo que tú le preguntas por aquí te va a decir lo mismo. Dicen una cosa, una cosa es que diga, una cosa es que sea. ¿Entiendes? Porque él es muy trabajador, como dicen las vecinas. Sobre Fausto Vicioso, pese a la acusación de violar y retener en su residencia a una menor estadounidense, desaparecida en Santo Domingo Este y quien presenta un trastorno de personalidad, será mañana jueves en horas de la tarde cuando se le conozca medida de coerción al camionero. Para Telenoticias, Wilma Marte. ¡Gracias por ver el video!